¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más, ponele filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo? ¿Qué te compre mejor? Mami, que te dé una rima, mírate Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ves Mami, que te dé una reina, mírate El que te dijo que eres maquillaje Porque le ves a los aves DJ, yo le entesino Les doy el jefe Mi hermana, el depósito Ah, yeah Te va a discriminar, es inactural, tú das otra vuelta Tú es otra cosa, date cuenta Si con Dios brillas, a ti se te rasga de rodillas Cuando la luna te mamá la oiga ¿Qué clase? ¿Qué dura? ¿Qué estilo? ¿Qué toque? ¿Qué nota? ¿Qué bella? ¿Qué firma? ¿Qué porte? Tú necesitas un tipo de deporte Que te dé una rima, pero necesitas Que clase, que dura, que estilo, que toque, que nota, que bella, que firma, que porte Tú necesitas un tipo de deporte Que te dé una rima, porque eres la reina Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ves Mami, que te dé una reina Mírate bien El que te dijo que eres maquillaje Es porque le ves a los aves Mami, que te dé una reina Mírate bien Mami, que te dé una reina Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ves Mami, que te dé una reina Mírate bien La que te dijo que eres maquillaje Es porque le ves a los aves Sí, 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 sí.